Deutsche Welle habló en exclusiva con Russ Dahlen, ejecutivo del Caracas Capital Markets y una de las voces más escuchadas por la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos sobre este tema. Antes de nuestro informativo le preguntábamos si es viable imponer esas sanciones al petróleo venezolano. La respuesta corta es que sí. Creo que todas las opciones están sobre la mesa. Inicialmente propuse esto el año pasado en el Comando Sur y hace tres meses en un testimonio del Congreso y no hubo una gran recepción al respecto. Y eso es porque nadie quiere ser el político que suba los costos de la gasolina. Es uno de los aspectos intocables en la política estadounidense, pero la Casa Blanca encontró una manera de eludirlo porque la Casa Blanca quiere liberar petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo. Estados Unidos tiene una Reserva Estratégica de Petróleo de 688 millones de barriles. Venezuela envía en promedio a Estados Unidos 700.000 barriles por día. Trump ya estaba planeando en el año fiscal 2018, bajo el plan del Departamento de Energía, empezar a vender 270 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo. Razonablemente va a empezar a hacerlo ahora en 2017 porque no quiere sacudir el mercado. Pero ellos ya iban a vender el petróleo. Esto les da una razón para venderlo aún más rápido y así reducir el déficit presupuestario estadounidense, que es una de las razones por la que iban a vender el petróleo en primer lugar. También preguntamos a Ross Dallant si estas sanciones no podrían agravar aún más la crisis humanitaria que vive Venezuela. Sí y no, es una pregunta de doble filo y un arma de doble filo. El senador Marco Rubio, que ha tenido un rol de liderazgo en el problema venezolano, le hizo esa misma pregunta el miércoles al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en el Senado de Estados Unidos, y ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Almagro básicamente dijo que el dinero no va a la gente pobre y que lo están usando para robar y para los servicios de la deuda, de modo que no van a estar peor de lo que ya están. Tiendo a estar de acuerdo con que hay que hacer algunas consideraciones humanitarias, pero como parte del plan, Estados Unidos tiene un depósito completo en Miami listo para ser usado. La agencia USAID lo tiene listo para enviarlo por vía aérea y ayudar a Venezuela. Además, estamos hablando de poner algunas estaciones de ayuda en la frontera colombiana, así los refugiados que llegan pueden ver al médico y recibir ayuda alimentaria. ¿Por qué Estados Unidos rechaza tan enfáticamente una asamblea constituyente en Venezuela? Esto fue lo que nos dijo Russ Tannen. Es un cuerpo que está más allá de la Constitución, está sobre la Constitución. La gente no lo votó y el gobierno no debería estar tomando ese poder, pero quieren obtener ese poder. Y así seguir en el poder a través de la suspensión de todas las garantías constitucionales y de derechos humanos que tenían en la Constitución que fastidiosamente ya estaban intentando ignorar. Estamos asistiendo a la muerte de la democracia en Venezuela. Y también nos respondió al impacto que podría tener en la economía de Estados Unidos la adopción de sanciones contra la importación de petróleo venezolano. Bueno, como dije inicialmente, no es una buena situación. Venezuela es el tercer mayor proveedor de petróleo de Estados Unidos, pero son solo 700.000 barriles por día. No es algo tan grande. Es algo que Estados Unidos puede cubrir por sí mismo, pero la intención adicional de la Casa Blanca es usar petróleo de la reserva estratégica. Básicamente, como dije antes, van a vender 270 millones de barriles de todos modos. Incluso si lo reemplazan completamente 700.000 barriles por 365, son 255 millones de barriles. O sea que es bastante menos de lo que van a vender de todos modos. Creo que pensaron en eso, en minimizar el impacto. Pienso que es una herramienta efectiva. Esperemos que esto lleve a una reflexión y que no se llegue a ese punto. Las sanciones son mejores cuando no son usadas. Podemos esperanzarnos en que haya un final feliz. Pero si tienen que ser usadas, ustedes saben, Estados Unidos no puede ser responsable de ayudar a una dictadura en América Latina. Era Russ Dulland, ejecutivo del Caracas Capital Markets y una de las voces más escuchadas por la Casa Blanca en entrevista exclusiva con Deutsche Welle Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!